¡Rodero! ¡Qué tal, fíjate, man! ¡Ajá! 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 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí ¿Qué dice mi ser? ¿Qué dice mi ser? ¿Dónde está mi hombre? Say yeah, yeah, yeah Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza La, la, c e como si, c e como sa, ma anchor La, 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 la Que diga sa, sa, que diga sa, sa, que diga sa C'est como si, c e come sa, ma chérrie, la, 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 la Que 라고 ense, que diga Mushrooms, y va a dar, y va a pedir Si el ritmo está mi hombre Me iba a mover la cabeza Si el ritmo está mi hombre Say yeah, yeah, yeah ¡Un, dos, tres, rego! 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 ¡Un, dos, tres, rego!